muy buenas amigos como estáis bienvenidos a una nueva prueba en autovil y hoy vamos a hablar de coches de ensueño y sueños que no son precisamente baratos pero cuya compra se justifica porque son un compendio exquisito entre potencia lujo diseño adrenalina y pasión por conducir este que veis aquí es el nuevo mercedes sr que como sabéis ya siempre viene en formato amg pero yo me he traído hasta aquí el amg más potente con su corazón de aluminio v8 y 585 caballos queréis saber cómo va pues vamos a descubrirlo la marca dice que este roster clásico con techo de tela es significativamente más deportivo que su antecesor del que no adopta ni un solo componente lo cierto es que su estética es brutal con un capó enormemente largo eso sí como el de sus predecesores la distancia entre ejes ahora es más larga los voladizos son más cortos y esto hace que parezca como más compacto aunque en realidad es siete centímetros más largo que su antecesor te cuento las medidas mide 4,7 metros de largo 1,9 de ancho y solo 1,4 de alto y lo que te decía distancia entre los dos ejes 2,7 metros que es bastante del frontal destaco como no estos faros están afilados con tecnología matrix de serie y también la parrilla panamericana vertical con lamas cromadas y como no unas entradas muy poderosas en ambos lados para refrigerar tanto el motor como los frenos y este labio inferior cromado todo esto en general le da un aspecto a partes iguales entre elegancia y también mucha musculatura en el lateral te vas a encontrar con llantas de 20 pulgadas de serie aunque pueden ser de 21 en opción desde 1900 euros estas que ves aquí cuestan 2.800 euros y dan soporte a unos neumáticos que son distintos en ambos ejes los delanteros son de 275 barra 35 los traseros 305 barra 30 y ambos firmados por michelin los pilotes por 4s aquí en la trasera me encuentro con unos pilotos igualmente afilados muy al estilo de los faros delanteros por supuesto estas espectaculares salidas de escape trapezoidales y también un alerón activo que da más soporte a la trasera a alta velocidad en general una zaga que rezuma mucho estilo mucha elegancia y que me recuerda más al amg gt que al anterior sl pero la mayor novedad amigos además de los tiradores de las puertas que son extensibles van enrasados con la carrocería es como decía el regreso de la capota de tela que se puede abrir y cerrar en sólo 15 segundos a velocidades de hasta 60 kilómetros por hora proporciona un aspecto más clásico más de raster de verdad y ahorra además 21 kilos de peso en comparación con el techo plegable de metal esto entre otras cosas ayuda también a reducir el centro de gravedad la fabricación de esta capota se realiza con tres capas de lona y una esterilla insonorizante de alta densidad para abrir o cerrar la capota se puede utilizar tanto los botones físicos de la consola como un menú específico del sistema multimedia o incluso la llave pero a pesar de los 21 kilos que ahorra la capota este sl se va nada más y nada menos que a los mil 970 kilos que es bastante pero vamos a hablar del motor abrimos este enorme capó y que nos encontramos debajo pues un v8 biturbo 4 litros 585 caballos a 5.500 revoluciones por minuto y un par de 800 newton metros a nada más y nada menos que en 2.500 vueltas tachán aquí lo tenéis este v8 con soportes activos es actualmente sin ningún pero uno de los mejores motores de combustión de la historia es potente es rápido y con un sonido espectacular fíjate lo grave que suena lo recordaremos con mucha nostalgia cuando la electrificación en el sector del automóvil sea definitiva pero bueno vamos a disfrutarlo pero antes quiero mostraros cómo es el interior así que vamos a echarle un vistazo bueno pues este es el interior del mercedes sl amg 63 y la verdad es que es increíble la calidad que rezuma esto es puro lujo y si no fíjate simplemente en estos asientos con la piel también trabajada fíjate qué tacto tienen los ajustes en general son increíbles las costuras están súper bien realizadas la calidad general es espectacular también el volante que tiene un tacto formidable y en cuanto a diseño también hay que destacar toda esta consola central entre los asientos que te envuelve mucho al conductor y después un detalle que me encanta como son estos aireadores que claramente imitan a las turbinas de un avión el único pero que podría poner aquí dentro simplemente es el de el color de esta tapicería crema que yo creo que es muy sufrido y con el paso del tiempo pues se va a deteriorar un poco pero en general no puedo poner tachas a este interior como ya viene siendo habitual en mercedes tenemos dos grandes pantallas una para la instrumentación de 12,3 pulgadas que a diferencia de la del clase c y el clase s tiene una pequeña cúpula aquí arriba que es justamente para que el sol no te deslumbre y puedas ver perfectamente todo el cuadro toda la pantalla lo mismo pasa con esta pantalla central de 11,9 pulgadas que también puede variar la inclinación justamente para evitar que los rayos te deslumbren y así puedas ver completamente el contenido de la pantalla una idea bastante bien pensada el sistema mbvx es el habitual el mercedes es un sistema que ya conoces súper avanzado tiene un asistente por voz que tiene muchísimas funciones para regular temperaturas ventanillas etcétera y después la propia pantalla va a la velocidad de la luz fíjate por ejemplo cuando navego por los menús lo rápido que reacciona todo el sistema entro aquí y efectivamente pues todo corre súper bien la verdad y evidentemente como este sl es un amg pues tiene un menú específico en el que tú puedes ver cuál es el estado del coche en todo momento fíjate por ejemplo los grados en los que voy girando la dirección también detrás porque tenemos un eje trasero que también es direccional aquí puedes ver las fuerzas g también el porcentaje de freno y acelerador que tienes y si vamos a motor pues tenemos los típicos diagramas de potencia y de par motor de newton metros y un último detalle como estamos ante la versión más potente de este sl amg la 63 pues tenemos un menú específico de modos de conducción en el que tenemos los habituales el modo confort sport sport plus y también y aquí viene la novedad añade el modo race que es ya todavía más picante donde pone toda la pimienta cuando vas a un circuito y si hablamos de deportividad pues todo este interior que es más elegante más lujoso lo puedes modificar a tu gusto para meter más deportividad en las venas de este sl como pues con asientos más deportivos con incrustaciones en fibra de carbono también con más alcántara con cinturones rojos etcétera y eso también me lleva a hablarte de este volante porque pues porque también es muy especial fíjate en estas de estos dos mandos que tengo justamente aquí debajo de estos cuatro radios cuatro radios que son totalmente táctiles requieren cierta adaptación con estos mandos de aquí vas a poder modificar con el de la derecha los modos de conducción que ya ves que van cambiando también tienen su respuesta en la pantalla y con el de la izquierda puedes modificar más parámetros como por ejemplo el sonido del motor puedes también quitar el sp con simplemente un toque modificar también la dureza de suspensión etcétera es brutal porque lo tienes todo muy a mano y ya me queda por último hablarte de estas dos plazas traseras que como ves son bastante pequeñas muy estrechas y es que están homologadas únicamente para personas de 1,5 metros lo que al final las limita para simplemente que vayan niños pequeños al final en el día a día en la práctica pues vas a utilizarlas casi casi más para pues ampliar el maletero que como sabes es de 240 litros es muy pequeño aunque tiene cierta capacidad por debajo que puedes meter más o menos dos trolleys o unas tres mochilas junto con un trolley no más por esto digo que estas dos plazas al final pues van a servir para aumentar ese volumen de maletero y ahora sí señores vamos a ponernos en marcha arrancamos el motor vamos a escuchar la sinfonía de este v8 que ya quedan pocos motores así madre mía que pasa qué pasada esto es alucinante cómo empuja este v8 biturbo es un auténtico demonio hay mucha tecnología en este SL para que lo puedes extraer con mucho mucho margen hay por ejemplo hasta seis modos de conducción desde el de calzada resbaladiza confort sport sport plus individual y después hay un modo que este serie en este 63 AMG que es el modo race que sí que está en opción en los en las otras dos versiones la 43 y la 55 como es habitual modifican el funcionamiento por ejemplo del control de estabilidad y también de los frenos abs de la respuesta del motor del cambio de marchas que insertan con mucha más velocidad más rapidez también la firmeza de la dirección por ejemplo y vamos a hablar de todos los juguetitos de estos elementos que ha ido introduciendo mercedes en este SL pues para hacer y para que puedas extraer toda la deportividad en este coche como por ejemplo el diferencial autoblocante trasero que es de serie en este 63 y también del sistema active right que lo que hace es jugar con las estabilizadoras activas para que el coche sea cómodo en línea recta pero después cuando giras cuando tomas un apoyo fuerte apenas balance la carrocería no me puedo olvidar de la dirección a las cuatro ruedas los dos ejes giran para que para empezar en maniobras en garajes y a muy baja velocidad te ayude a girar en un palmo de terreno y después a alta velocidad también te ayude a inscribirte en la curva y después está ese circuito hidráulico de los cuatro amortiguadores que lo que permite es jugar de forma más rápida y efectiva con la compresión y la extensión de los mismos todo esto ayuda mucho al dinamismo de este SL todo el conjunto al final lo que hace es que cuando te adentras en una carretera de curvas pues puedas sentir el coche como mucho más por la mano bueno no es como el antiguo SL que también puede ser rápido pero tenías que medir muy bien cada movimiento con el pie derecho sobre todo porque la trasera enseguida se te insinuaba y muchas veces ibas con el cuchillo entre los dientes pero un poquito sobrepasado en este caso con tanta tecnología con tantas ayudas a la conducción puedes avivar mucho el ritmo que siempre vas a tener una sensación de que todo tienes todo el coche está bajo tu control que cada movimiento que haces se traslada a la carretera y que efectivamente nunca te va a dar ningún susto es como un AMG GT pues efectivamente no no es tan preciso ni tampoco es tan deportivo digamos que todo llega a tus manos de una forma un pelín más filtrada tampoco tiene el aplomo ni esa conexión que tienes con la carretera como cuando vas en un 911 turbocabrio este SL es muy rápido es deportivo pero tampoco busca ser el más rápido a una vuelta en un circuito como si que lo hacen el AMG GT y también el Porsche 911 es un chasis que va duro cuando pones el modo Sport Plus o el modo Race es un chasis firme lo notas enseguida copia muy bien lo que está pasando en el asfalto pero siempre se deja un margen para que pueda ser un coche con el que puedas viajar y eso es lo que también le aleja un poco de su hermano el AMG GT por ejemplo la dirección es una dirección rápida es precisa pero quizá te aísla un poquito más que el AMG GT el AMG GT tiene más información llega más nítida a tus manos en este coche todo es un poquito más filtrado pero aún así la verdad es que chapó porque funciona realmente bien y si te hablo de los frenos llevo discos delanteros de 390 milímetros mordidos por pinzas de 6 pistones son 360 milímetros detrás mordidos por un solo pistón flotante y funciona muy bien es un equipo que va sobrado aunque si quieres y vas a hacer un uso muy intensivo en circuito pues puedes equiparlos con material carbocerámico 402 milímetros delante la misma dimensión detrás pero cuesta en eso sí la friolera de 11.000 euros que no está nada mal en nuestro caso con este equipo de frenos que es el de serie la verdad es que no hemos tenido ningún problema no hay fatiga en un uso también intensivo como pueda ser una carretera de curvas donde tampoco vas con el cuchillo entre los dientes frenando en cada una de las curvas apurando la frenada y en este caso hemos medido distancias de 100 a 0 de 34 metros que no está nada mal para un peso que como digo roza las 2 toneladas la sensación en general de los frenos es que siempre están ahí para solucionarte los problemas y eso cuando avivas el ritmo pues siempre es un gustazo es una garantía y una confianza de que todo va a quedar en su sitio y del motor que os puedo decir simplemente fijaos en el sonido es alucinante muy brusco muy grave entrega la potencia de una forma bastante ruda hay que decirlo como buen AMC que es a partir de 2500 3000 vueltas tienes mucha fuerza y la sensación es de que todo pasa muy muy rápido de que casi no hay rectas de que enlazas una curva con otra y casi no te das ni cuenta y como digo hace que este SL vuele sea muy rápido el 0 a 100 lo hace en solo 3,5 segundos llega a los 200 en 11,4 y puedes estirar hasta 315 kilómetros por hora de velocidad punta una auténtica pasada y la respuesta en los motos deportivos es es que es alucinante como se acelera de una forma como digo muy brusca aquí no hay miramientos tienes que echar siempre el ancla para que no te pases en las inercias porque recuerdo que este coche pesa lo suyo pero sin duda cuando empiezas a buscar las cosquillas al motor es una pasada vamos a frenar te hablo del consumo bueno pues si quieres te doy el dato aunque ya sabes que alguien que se esté planteando la compra de un coche de este precio, de este calado pues seguramente no mire mucho lo que gasta este SL pero oficialmente anuncia 11,6 litros que ya son bastante pero en la realidad en un uso cuando pues no eres tan conservador con el pie derecho estás en torno a los 14 litros también a los 15 litros y a ritmos un poco más bestias pues te vas rápidamente a los 25 por ahí, por ahí eso que significa pues que su depósito que es de 70 litros pues tampoco da mucho de sí y más o menos estarás alcanzando una autonomía de unos 500 kilómetros así que cada 500 kilómetros tendrás que llenarlo y ojo porque más o menos tendrás que desembolsar unos 100 euros por depósito ahí es nada, una cifra redonda pero claro, el que quiera estas prestaciones y este motor, este V8 soberbio con este sonido con este petardeo pues es lo que tiene este SL AMG 63 es un raster puro de lujo ultra rápido y también ultra potente con un diseño que es impresionante y con un motor V8 respirando bajo el capó que es alucinante deberíamos estar felices porque todavía coches como este se sigan creando, sigan existiendo en cuanto al precio, ya te lo estarás imaginando es bastante elevado este coche cuesta 216.000 euros pero es un poquito más barato que uno de sus posibles rivales el Bainley Continental GT convertible con 549 caballos después un BMW M8 Cabrio es más potente, son 625 caballos y también es más barato así que es un rival de cuidado y el que también lo es, aunque es más caro 244.000 euros es el Porsche 911 Turbo Cabrio que tiene un poquito menos de potencia aunque está muy muy a la par y por mi parte señores, esto es todo si te ha gustado el vídeo déjanos un like suscríbete abajo vamos a leer todos tus comentarios y por supuesto activa la campanita para estar siempre al día de los vídeos que vamos a ir subiendo hasta el siguiente cuídate mucho chao